En nuestra sociedad, necesitamos que la justicia sea igual para todos. Por eso en la Upla, nos formamos en aulas de litigación que reflejan la realidad a la cual nos enfrentamos. Laboratorios de cómputo de última generación, además de bibliotecas físicas y virtuales especializadas, con miles de libros actualizados. Todo esto instalado en un moderno pabellón dentro de un amplio campus universitario. Facultad de Derecho de la Universidad Peruana Los Andes. El orgullo de formar a los mejores. Cierre de inscripciones, 14 de diciembre. Infórmate en Avenida Giraldes 231 Huancayo, teléfono 064-217373 o en www.upla.edu.pe.